Y los funcionarios del sistema judicial en Argentina convocaron a la llamada Marcha del Silencio en homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman. La movilización será el 18 de febrero, día en el que se conmemora un mes de la extraña muerte del jurista. Federico Juanto, periodista de NTN24 Buenos Aires, está con los protagonistas de la noticia. Federico, buenas noches, adelante con su invitado. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN24? El próximo 18 de febrero, a las 18 horas, se va a realizar una marcha en homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman. Nosotros nos encontramos con el Secretario General de Gremios Judiciales, Julio Pio Mato, para que nos cuente los motivos de esta marcha que se va a realizar el próximo 18 de febrero. Muchas gracias por recibirnos. La idea es que sea una marcha de silencio, ¿no? Porque a veces lo conmovedor que tiene el silencio vale mal que mil gritos. Y que ese silencio sea el mejor homenaje que le podemos rendir al fiscal Nisman. Es el mejor homenaje que le podemos rendir a todos aquellos que realmente se juegan por la responsabilidad que tienen en su tarea como fiscales o como jueces. Y además es un mudo reclamo de verdad y de justicia. Nosotros entendemos que si no se esclarece como debe ser esta atroz muerte, las consecuencias para la Argentina, ya no solo para este gobierno, sino para los gobiernos que vengan, va a ser muy seria, porque se ha corrido la línea de la realidad, el horizonte político de la Argentina se ha corrido con este verdadero magnicidio, ¿no? Así que, bueno, confiamos en la respuesta de la ciudadanía y ojalá no sea el comienzo de otras marchas, sino que esta marcha sea lo suficiente para apoderar, dar poder a quienes hoy están investigando, que se sientan con la fuerza suficiente para llegar a la verdad. Y también a otros fiscales, a otros jueces, que esta muerte también juega el rol de intimidación, ¿no? Porque hasta ahora... ¿Qué respuesta le puede dar a Jorge Capitanich, justo teniendo en cuenta que el jefe de gabinete se ha mostrado en contra de esta marcha? Bueno, precisamente lo inexplicable, ¿no? Si el jefe de gabinete no entiende la importancia de la muerte de un fiscal de la Nación, que estaba investigando lo que estaba investigando, evidentemente está mostrando que el gobierno está fuera de la realidad y eso es altamente preocupante, ¿no? Se lo van a mostrar los que estén en esa marcha, pero sean muchos o sean pocos, la conveniencia de la marcha, creo, está clara por la gravedad de los hechos que está sufriendo nuestra patria. No queremos que esto sea el comienzo de una escalada, que no sabemos a qué nos llega, y por eso la participación ciudadana es fundamental para garantizar que esto sea un punto final. que esta línea que se cruzó no sea el comienzo de algo, sino que se le ponga final, y lo único final que se le puede poner es con verdad, sabiendo lo que pasó, y con justicia, que los responsables tengan la sanción que les corresponde. Julio Pionato, muchas gracias por su tiempo. De nada contrario. Nosotros desde Buenos Aires continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Federico, por su reporte.